Río abajo O llevando la jangada Río abajo Por el alto Paraná Es el peso de la sombra Derrumbada Que buscando el horizonte Bajará Río abajo Río abajo Río abajo A flor de agua Voy sangrando esta canción En el sueño de la vida Y el trabajo Se me vuelve Derivar Desde el fondo Del obraje maderero Con el ánelo Del agua que se va Con el ánelo Con el ánelo Padre río Tus escamas de oro vivo Son la fiebre Que me lleva más allá Voy detrás De tu horizonte Fugitivo Y la sangre Con el agua Se beba Banda 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 Sol y luna Cielo y agua Espejismo Que no acaba de bastar Piel de barro Piel de barro fabulosa Lampa al agua Me demora La pasión de navegar Sangadero 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 Mi destino Por el río Es derivar Desde el fondo Del obraje Maderero Con el ánelo Del agua Que se va Desde el fondo Del obraje Maderero Con el ánelo Del agua Que se va Banda 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 Bien Muchas gracias Es como que me hago la idea De que hay mucha gente ¿No? Está buenísimo Se los extraña Se los extraña De estar acá Pero sé que están mirando No sé Están ahí Estás mirando Mis amigos Todos Y todos estamos Expectantes de estar acá Y que nos estén Apoyando ¿No? Me tomo la libertad De saludarle a mi tía Que me está mirando Desde Valencia España Así que Tía un besito para vos Y agradecer A la cámara De representantes Que hizo posible Todo este Movimiento A la Secretaría De Estado De Cultura Que nos dio Una gran mano De estar acá El Montoya También Que nos recibió Con esta tormenta Pero bueno Está buenísimo Así que muchas gracias Y sobre todo A ustedes Que nos están mirando Del otro lado Con esta canción Y seguimos apoyando A los músicos Que estamos hoy Con todos Por el río Volveré A las tardes Que dejé Entre rondas Bajo el naranjal Que guaynita Tan feliz Que prolijo Delantal Y esas trenzas Sin atar En la esquina El almacén De Don Braulio Donde aún Me recuerdo A niña Al regresar Puñadito De monedas Que mi madre No me vea Escapado Una vez más Voy siguiendo Un camalón De salpicados Con estrella Y por el revanso Tarareando Entrecortado Un chamambe Que me enseñaron De guaynita Por allá Mientras voy Hacia el recuerdo Se ha dormido En mi canoa Una luna De cristal Todo el cielo De la tarde Se ha quedado En las orillas No es verme Regresar Por el Río Paraná Por el Río Volveré A la azul Jacaranda Cuya copa No alcancé Jamás Que perdone Doña Clara Pero aún Me quedan Ganas De robar Su naranja Voy siguiendo Un camalón Desarricado Con estrellas Que por el Remanso Tarareando Trencortado Un chamambe Que me enseñaron De guaynita Por allá Mientras voy Hacia el recuerdo Se ha dormido En mi canoa Una luna De cristal La tarde Se ha quedado Se ha quedado En las orillas Solo al verme Regresar Por el Río Paraná Por el Río Paraná No se me escape Esta siesta Decía mi madre Cuidado Porque hay un duende Chiquito Que está Trepando Hacia los árboles Un misterio Muchas gracias Muchas gracias Bueno Ahora Nos despedimos Con Costera Muchas gracias Ahí estamos Cuando la ilusión Es un escamalote Y va por esas aguas Bogando a la deriva Cuando la esperanza Es un islote Donde cuervos Y caranchos Hacen pronto Su guarida Llora la costera Que la lancha Que la lancha maderera Tal vez nunca volverá Es un escamalote Que la lancha madera 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 y frutas Y han jugueteando en la corriente las estelas que a su paso van dejando los cuncajes Y ahora la costera al preguntar, ¿dónde está mi amor? Van por el tal, como negando, su cuerpo está balanceándose en las ramas del sauzal Costera, se hiba en flor de la ribera, reñadora y la bandera, hija fiel del Paraná Costera, no esperes en la escollera, que la lancha madera tal vez nunca volverá Costera, no esperes en la escollera, que la lancha madera tal vez nunca volverá Muchas gracias Nos estamos viendo prontito Muchas gracias